Hola amigos de ProteinSkills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Quiero comentar con ustedes lo que ha ocurrido tanto en bolsa como en cripto en las últimas horas. Tenemos al S&P 500 que estuvo por debajo de 5300 un par de horas. Cerró la sesión de Nueva York arriba de 5310 y Bitcoin estuvo también unas horas por debajo de 68000. Lo tenemos en este momento en los 68400 al momento de grabar este video, claro está. Lo primero que les quiero comentar es que tanto Bitcoin como bolsa se encuentran en un movimiento lateral, se encuentran en una zona de rango, pero el movimiento previo a este rango ha sido un movimiento alcista. Es decir, este rango de Bitcoin en los 68000 es el rango que ha seguido posterior a que Bitcoin subiera desde los 58000 dólares hasta 70000. Lo mismo la bolsa, este rango en los 5300 viene desde estas últimas subidas, desde los 5000 puntos hasta 5300. ¿Qué significa esto? Que el rango lateral en el que se encuentra Bitcoin en este momento y el rango lateral en el que se encuentra la bolsa en este momento tienen mayor probabilidad de eventualmente romper al alza. Cuando un rango lateral, como en el caso de Bitcoin y bolsa actualmente, vienen de un movimiento alcista, lo normal es que estadísticamente hablando se desarrolle una continuación de movimiento. En este caso, la bolsa podría tener una continuación de movimiento hacia el nivel de 5500 y en el caso de Bitcoin puede llegar a tener una continuación de movimiento hacia los niveles de máximos históricos en 73000 dólares y podría tener una continuación de movimiento hacia niveles superiores, como mínimo un 10% por encima de máximos históricos. Por lo tanto, esto significa que si en los próximos días vemos esta continuación de rango lateral, pero después de ello vemos a Bitcoin y a bolsa romper las resistencias, en este caso, por ejemplo, que el SP500 pueda romper los 5330 y en el caso de Bitcoin que pueda romper los 70000 dólares, eso sería un signo claro de continuación alcista y allí podríamos tener oportunidades para hacer trading, podríamos tener oportunidades interesantes. También nosotros estamos buscando aprovechar esto en altcoins, como ustedes bien lo saben. El día domingo estuvimos haciendo un live bastante interesante con muy buenas altcoins, con buenos prospectos a analizar que pueden ser monedas con un movimiento interesante. Les recomiendo que lo revisen y en el caso de las acciones también estamos operando acciones interesantes. De hecho, que algunas de las acciones a las cuales estamos siguiéndoles el paso, ya en algunas de ellas estamos montados en ganancias y otras estamos apenas abriendo operaciones. Ahora, con respecto a las acciones, quiero comentarles algo muy importante y es que una de las formas para poder maximizar o potenciar las ganancias controlando el riesgo son operar las acciones, pero dentro del mercado de options, es decir, en opciones put y opciones call. Todos aquellos que comprenden el mundo de las opciones se dan cuenta que este es uno de los mejores mercados que existe para operar. De hecho, que nuestros miembros senior, cuando ya finalmente se dan el paso a las opciones, quedan maravillados con ese mercado. ¿Y por qué les digo esto? Porque en esta semana el taller de opciones de Protege Skills va a estar dentro del programa senior como un bono gratuito, pero adicionalmente, la próxima semana vamos a tener una clase especial de options para todos los miembros senior que ingresen en esta semana. Tenemos 10 cupos en los cuales aquellos, dentro de esos 10 cupos, los que entran al programa senior en esta semana, te voy a dejar el link en la descripción, vas a poder recibir el taller de options y la próxima semana una clase especial cómo arrancar desde cero. Es decir, ustedes tal vez ahorita no saben, no entienden cómo es el mercado de las options, las plataformas para operar, el strike, la fecha de vencimiento, el call, el put, etcétera, etcétera, etcétera. Van a recibir una clase especial la próxima semana ingresando de aquí al domingo. Y la otra cosa importante es que van a recibir de bono extra el programa PowerBlock y van a recibir un mes adicional gratis. En lugar de tener los seis meses que incluye el programa senior, van a recibir siete meses en total. Van a recibir un mes extra completamente gratis. Les dejo el link para que puedan operar con nosotros. Y por supuesto, el día de hoy hemos enviado entradas en altcoins que nos parecen interesantes. Hemos enviado entradas en varios pares de forex que nos parecen interesantes. Y también en acciones. Si ustedes quieren operar con nosotros, recibir nuestras señales de bitcoin, de altcoins, de acciones, de forex, de opciones, porque nosotros damos también, no solo el taller de options, recibes en el programa sino el contrato exacto que vamos a comprar. O sea, no tienes que entrar a las opciones a prácticamente improvisar. Te vamos a decir exactamente cuáles son los contratos que debes comprar para que puedas ir aprendiendo y puedas ir haciendo las mismas operaciones que hacemos nosotros. ¿Y por qué decimos esto? Porque si el SP500 continúa en este rango lateral y rompe al alza, las acciones que estamos en este momento operando, de hecho que las acciones que hemos enviado hoy y otras acciones que tenemos para miembro senior van a moverse con mucha fuerza al alza. Es más, hay una acción en particular que salió el día de hoy que puede tener un potencial de hasta un 100%, 138% de subida en spot, pero en options el potencial de ganancia puede ser de hasta un 600%. Y esa acción la estamos trabajando y te estamos diciendo cuál es el contrato exacto que debes comprar para tener esa valorización. Los miembros senior vayan a la plataforma, revisen el reporte privado, ahí está la señal completa. Y los que deseen entrar con nosotros reciben un mes extra gratis, reciben el programa Powerblog gratis, reciben el taller de options adicionalmente y recibirán una clase especial la próxima semana cómo iniciar desde cero. Ahora, con respecto a las altcoins, revisen las altcoins que el domingo estuvimos trabajando y atentos a aquellos que quieren operar Bitcoin porque, como vuelvo y repito, si al igual que la bolsa Bitcoin lateraliza y logra volver a montarse en los 70 mil, significa que este rango lateral está siendo una continuación de tendencia, que en este caso sería una continuación de tendencia alcista. Muchos éxitos y vamos con todo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!